Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Por las declaraciones del alcalde en la opinión en días pasados, cuando le preguntaban por las mega obras que se iban a perfilar en estos próximos meses y sobre todo en este año, y hablaba de dos o tres que en principio no son las que el propio Fondo de Valorización menciona en las respectivas facturas que ha ido enviando a los distintos municipios. Voy a colocar como ejemplo esta, por ejemplo. Estrato 3, área de construida, 156 metros cuadrados, avalúo catastral, 177 millones 899 mil. Valor total a pagar a 10 años con financiación, 6 millones 83 mil. Valor cuota, 2018, 381 mil 500. Pero, al final del recibo, miren lo que dice. Lo anterior para garantizar, según el acuerdo 25 del 2000, el acuerdo 003 del 2017 y la resolución 001 del 2018 expedido por Fondova, que regulan el cobro de la contribución de valorización por beneficio general, contribución con la cual se realizará la construcción de las siguientes obras. Y miren las que menciona. Construcción, intersección, reoma, terminal de transportes. Esa la menciona el alcalde en la entrevista. Construcción, intersección, diagonal Santander con avenida Cero. No la menciona el alcalde en la entrevista. Construcción, intersección, cuatro vientos. No la menciona el alcalde en la entrevista. Pavimentación de vías urbanas. La menciona el alcalde. Equipamiento urbano, amoblamiento, avenida Canal Bogotá. No la menciona el alcalde. Espacio público, realineamiento, avenida Gran Colombia. La menciona el alcalde. Y construcción de la ciudad. Lo menciona el alcalde. Entonces yo no sé la verdad, presidente. Y me da miedo que una cosa es lo que el alcalde está viendo, pero no nos está compartiendo esa información. Y otra cosa es lo que dicen los recibos. Y no va a ser este consejo quien asuma la responsabilidad ni política ni jurídica de esas decisiones. Por eso vuelvo al exhorto que ayer hicieron algunos concejales de que se alleguen lo más rápido posible las preguntas y el cuestionario al gerente del fondo de valorización para volver a planificar un control político porque hay discordancia entre lo que dice el alcalde y lo que están cobrando los cucuteños. El alcalde debe saber muy bien cuántas obras se van a alcanzar a construir este año porque los montos de la valorización están atacando gravemente el bolsillo de los cucuteños y este consejo no se puede prestar para eso. Gracias, presidente. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldía.net